El Comando Carabó es donde se va a integrar toda la estructura tanto del polo patriótico como de la gente del PSU. Nosotros estamos trabajando ahora en este momento en todo lo que es la reestructuración de lo que va a ser la gran misión 7 de octubre y parte de eso es crear los comandos dentro de cada una de las comunidades. La camarada Luis Jonás, junto con nosotros y junto con ustedes, planifica cuál va a ser la forma de trabajar con cada una de las comunas. Parte del trabajo que nosotros venimos proponiendo es que se integre toda esta estructura del Poder Popular en función de apoyo al Comandante Chávez que realmente ese es el trabajo que estamos llamando todos. Somos una red de redes, somos un grupo de mujeres que nos asociamos dentro de esta asociación nacional y trabajamos con otras mujeres que están organizadas. El propósito es reunirnos para formarnos políticamente y dar nuestro grano de arena a este gran proceso revolucionario que estamos liderando aquí en Venezuela. Esta semana hemos venido haciendo algunas actividades con las mujeres del Cují, con las mujeres acá donde nos encontramos en la comuna Taroa. En este momento estamos realizando un taller que se llama Enfoque de Género para la Liberación de la Mujer. Lo más importante ahora es que se aprenda a denunciar la violencia, que se aprenda a salir de un estado de somnolencia en la que se encuentra la mujer y cree que hay unos roles que debe asumirlo porque nace mujer. Existe algo que se llama la triple carga, que es trabajar en la casa con el trabajo doméstico, con el trabajo reproductivo y con el trabajo salariado. Si nosotros sabemos que estamos pasando por tantas cosas que también los hombres son víctimas de ese machismo, de ese capitalismo, nosotros vamos a poder hacer un clima más sabroso dentro de la casa y si ese clima no es sabroso dentro de la casa pues buscar ayuda afuera. Nosotros estamos batallando en contra del capitalismo, en contra del patriarcado para unirnos con los hombres, porque esta lucha es de hombres y mujeres proletarias del mundo en contra de un sistema voraz que nos está acabando como pueblo. Tenemos que levantarnos y seguir adelante, sobre todo con el cambio de nuestro presidente Hugo Rafael Chávez Fulza hacia el socialismo y que nos levantemos con la fortaleza que tenía aquí la compañera Beatriz, que fue una excelente mujer que llevó la mesa de protección social, la llevó siempre con altura, con fortaleza y fue una mujer guerrera de aquí, de la Comuna Taroa. ¡Gracias!